Hola, hola, muy buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este viernes 30 de diciembre del 2022, último día, último programa laborable de este año. Consiste un gran placer que ustedes estén con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre vamos a comentar la actualidad. También tenemos la participación de la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez con su segmento dedicado a los dueños de mascotas. Y hoy vamos a tener un invitado muy importante, se trata del doctor Luis Ortega. Él es psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. También es jefe del servicio de salud mental del hospital infantil Santo Socorro. Y él es director del centro Psykis, el CEO. Y vamos a hablar de algo tan importante como es la salud mental y las novedades que ofrece en términos terapéuticos el centro del doctor Luis Ortega. Así que les invitamos a que vean el programa. Bueno señores, hay muchas noticias hoy, algunas tristes, otras que nos dejan una gran reflexión sobre todo eso, para hacer intervenciones diferentes y no tener las dudas que en el día de hoy tenemos sobre algunos temas. Lo primero que queremos destacar es que murió el rey del fútbol, como era conocido, Pelé. El gran Pelé murió a los 82 años. Lo anunció su familia. Tenía un mes ingresado tratándose el cáncer del colon. Y perdió la batalla en el día de ayer. Pelé, padecía ya de disfunciones renales y cardíacas. Fue el único en ganar tres mundiales en 1958, 1962 y 1970. Era conocido como el rey polifacético, simpático, carismático. Incursionó en diversas áreas como cantante, compositor, actor, ministro extraordinario de deportes de Brasil del 95 al 98. Se casó tres veces y fue padre de siete hijos. Entonces, tuvo una vida polifacética, una superestrella. Se mantuvo atento al fútbol hasta los últimos suspiros de vida. Hoy no solamente Brasil, el deporte, el fútbol está de luto. Perdimos a un gran deportista, a una gran personalidad. Y junto con Maradona y ahora con Messi, se consideran los jugadores más importantes del fútbol. Pero él era el número uno hasta la hora de su muerte. Y tiene récords que todavía no han sido igualados por quienes se consideran que son buenos también en esa área. Así que, en paz descansen, Pelé, el rey Pelé, y esa leyenda continuará con nosotros en nuestros corazones por siempre. Por otro lado, señores, una noticia muy impactante, que no sabemos cómo siguen ocurriendo aquí en nuestro país. Hay dos cosas y es el escándalo por muerte de dos jóvenes que fueron a un centro supuestamente de rehabilitación y perdieron la vida en situaciones que la familia dice que no están esclarecidas totalmente y que son confusas. Se trata del conocimiento de una medida de coerción contra el llamado Lorenzo Silverio Almonte, que familiares de dos jóvenes que murieron tras ser ingresados en el centro de rehabilitación que dirigía el imputado, narraron sus experiencias. Los parientes de José Miguel Taveras Rodríguez denunciaron la muerte de su familiar en el centro Nueva Vida para Jóvenes, ubicado en Santiago. Entonces, lo encontraron ahorcado a uno de ellos con signos de violencia. Las circunstancias no fueron esclarecidas, pero también hubo otro joven que murió ahora recientemente, el pasado día 13 de diciembre, un joven de 28 años y presentaba golpes, moretones y heridas en distintas partes del cuerpo a la hora de ser entregado a sus familiares. Entonces, ahí hay muchas cosas que aclarar. Y hay menores también que fueron como evaluados de ese mismo centro. Este señor Lorenzo Silverio Almonte se denominaba el pastor y al menos dos adolescentes que estaban ingresados en el centro presentan señales de violación sexual y agresiones físicas. Las evaluaciones de la doctora Matilde González, médico legista que examinó a los adolescentes, detalla de que al menos dos encontró la ocurrencia de penetración anal contra natura de larga data. Los menores evaluados tenían múltiples escoriaciones en la cara, anterior al cuello, rasguños, también lesiones de origen contuso, evidencia de abuso sexual, maltrato, entre otros. Entonces, yo me pregunto señores, ¿cómo un centro de rehabilitación donde la familia lleva a su pariente porque tiene un problema de salud y ese centro está funcionando? ¿Cómo un centro de espalda a la supervisión de salud pública y de las instituciones que tienen que ver con el buen funcionamiento de un centro que hace intervenciones de salud? ¿Por qué esto es permitido en la República Dominicana? ¿Por qué las ONG no son supervisadas? Algunas ofrecen tratamiento, indican medicamentos y tienen prácticas que muchas de ellas son cuestionables, pero funcionan aquí sin ninguna supervisión. Y si estaban supervisados, yo quisiera entonces que el Ministerio de Salud Pública o las autoridades competentes que tenían que darle seguimiento a estos centros, a centros como este, no se percataron de que algo estaba ocurriendo. Porque los familiares refieren que no le dejaban hablar con el pariente, que a veces lo iban a visitar y no se lo dejaban ver. Entonces, por algo era. ¿Cuáles son las calidades profesionales? ¿Cuál es el expertise que tienen las personas que bregan, que tratan a un individuo, a un adolescente, a un joven que tiene toda su vida por delante? Que tiene problemas mentales o que tiene problemas conductuales o que tiene problemas de adicción. Esto debe servir para que este tipo de instituciones salgan a relucir cuál es el modelo que sigue. ¿Y quién supervisa esos modelos? Porque a veces la cura es peor que la enfermedad. Qué pena, y hoy es un viernes muy triste porque a fin de año siguen ocurriendo situaciones muy lamentables. En Ocoa, un hombre mató a sus dos hijos y luego se suicidó. Obviamente, este señor parece que tenía problemas mentales. Qué pena que la familia no lo cogió y lo llevó donde un buen psiquiatra y le hizo una intervención. Pensaban que era la exesposa que estaba en peligro, pero envenenó a sus dos hijos, que se lo llevó de vacaciones, y luego él se suicidó, se ahorcó. Esto tiene consternado no solamente a Ocoa, a los familiares, sino que tiene de luto al país. Y hay que llamar la atención sobre la salud mental, señores, qué es lo que nos está pasando. La gente dirá, bueno, siempre pasan cosas como esta, pero sí. Pero en la medida en que se puedan hacer intervenciones oportunas y disminuir la incidencia de estos casos, será siempre una ganancia para la sociedad. Una pena. Y finalmente, bueno, han estado haciendo cosas a última hora en la Intran, y hay disposiciones nuevas para la circulación de vehículos pesados en determinadas zonas de la ciudad. No es la primera vez que se toman medidas restrictivas para mejorar el tránsito y para mejorar el medio ambiente. Y luego eso se deja a un lado. Vamos a ver si esta vez va a funcionar. Vamos a ver los beneficios que va a tener esto. Ocurre que ellos están diciendo que impondrán multas de hasta 200 mil pesos para vehículos pesados que transiten en las zonas restringidas del Distrito Nacional. Han denominado una zona que se llama de acceso restringido, mejor conocida como SAR. Esto entrará en vigencia a partir del próximo día 2 de enero. Y esa zona tiene como límite el Paseo de los Reyes Católicos y la República de Colombia Norte, la Luperón al oeste y el río Sama al este. Y de acuerdo con la medida, los vehículos pesados solo podrán circular por las zonas delimitadas de 6 de la mañana a 8 de la noche, siempre con sus permisos respectivos. Y la medida dice que busca ordenar el tráfico, el tránsito y ayudar al medio ambiente. También monitoreando el exceso de velocidad, los conductores deberán acoger esas áreas limitadas. La medida fue tomada por el director del Intran, Hugo Veras, el presidente de la Federación de Transporte Dominicano Fenatrado, Ricardo de los Santos, el 8 de diciembre. Y esta medida busca que esa zona de acceso restringida sea respetada. Yo no la entiendo muy bien y entiendo muy bien eso de las zonas, pero todo lo que sea ensayo para mejorar el tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo será bienvenido. Habrá que ponerla en práctica, primero que funcione, primero que sea acogida y segundo, de que sea acogida y respetada y tercero es que dé resultados. Entonces eso se evaluará solamente en el tiempo.